Señores, muy buenas noches. Como profesionales quiero una bonita pelea. Quiero que se cubran siempre. No quiero golpes atrás de la cabeza, ni golpes abajo de la cintura. Choquen vueltas. Todo listo. Llama Arriaga al centro del cuadrilátero. Nos vamos entonces a este encuentro. Rápidamente se dejan venir, pues los golpes que empiezan a volar por todos lados. Vemos a Tyson Tojil ir hacia adelante contra el Jorge El Corcel Castro, que está en la esquina con movimiento de cintura, esquivando esos golpes de este muchacho. Una buena pelea en las 118 libras. En el debut profesional, Tyson Tojil se quiere llevar la impresión de los jueces y del público acá presente. Pero qué buen espectáculo. Estamos viendo esta noche aquí rápidamente. Ahí. El Corcel Castro le tiraba también con lo suyo fuerte. Están sonando esos cuerazos peleando contra las cuerdas. El Corcel con muy movimiento de cintura, haciendo fallar a Tyson Tojil, que viene también por la victoria. Probaba ahora el Corcel con lo suyo. Qué buen combate tenemos aquí. Un cruzado de izquierda ahí que lograba penetrar la guardia de Tyson Tojil también, que le responde con un fuerte jab. Qué buen intercambio tenemos aquí. Bastante movimiento de cintura por parte del Corcel que le ponga ahí para petarse y aguantar la embestida de Tyson, que le gusta ponerlo contra las cuerdas y tratar de hacer su pelea ahí. Buenos uppercuts que se pierden en la nada. Probaba ahí el Corcel Castro tratando ahora de disminuir en la zona media. Probaba ahí ahora con izquierda. Buena, buena izquierda por parte del Corcel. Pero este Tyson Tojil sí que tiene mandíbula y la aguanta. Prueban ahora nuevamente yendo para atrás el Corcel. Tyson yendo hacia adelante. Probaba otra vez con un volado que se pierde en la nada. Y conecta otra vez esa izquierda moviendo la humanidad de Tyson Tojil, que se la come y la aguanta. Bien, bien. Vamos a ver qué más hacen estos señores. Probaba ahí en corto este señor Tyson Tojil contra el Corcel que le está aguantando. Bien, probaba nuevamente. Buen movimiento de cintura por parte del Corcel que está peleando contra las cuerdas y aguanta. Aprovecha los espacios entre las combinaciones de Tojil, el de Quetzaltenango, el del barrio Telma Quishtén contra el de Zacapulas. Qué buen encuentro. Ya estamos viendo cuáles son sus primeras impresiones, mi querido Gustavo Velázquez. Pues lo que cuenta es la primera impresión. Y salió hecho una bala prácticamente Tojil, pero ya luego ha tenido un par de golpes muy certeros en el caso del Corcel Castro. Que es un corcelito porque es chiquito. Pues vemos ahí al Corcel con la pantaloneta negra, con vivos en dorado, con esos vuelos. Mientras que vemos a Tojil con la pantaloneta que representa a su departamento. Ahí con los colores de la bandera de Quetzaltenango, el de Xela, el orgulloso señor del barrio Telma Quishtén. Prueba ahora el Corcel Castro. Probaba ahí nuevamente, lo logra conectar ahora con la derecha. Pero este Tyson Tojil trae mandíbula. Vamos a ver qué pasa. Porque a este paso a los cuatro episodios se mira que va a estar buena este comentario. Vamos a ver qué más hacen estos señores. Dígame, mi querido Gustavo. No, definitivamente ya golpes muy certeros por parte de Castro. A ver si logra frenar, que todavía mantiene el ímpetu Tojil. También Tojil logró conectar ahí un golpe que sonó fuerte el cuerazo en la humanidad, en la zona media de Jorge el Corcel Castro. Quien aprovecha, pues ahí los espacios. Vemos ahí estos muchachos, vemos ya sangre ahí en la humanidad del de Quetzaltenango. Cuando vemos al Corcel Castro que tiraba a esa izquierda y para sus esquinas, damas y caballeros. Bueno, realmente gran actividad, muy certeros los dos. En cuanto a golpes, el movimiento del paso hacia atrás y de costado de Castro, después de los primeros segundos, han marcado la distancia para que, sobre todo un par de uppers, tremendo. Ahí ven, incluso en la repetición, cómo se quedaban en el aire, precisamente por ese paso atrás, que ha sabido, después de la huracanada que se le vino encima al principio, ya ha enderezado bastante el combate. Tarea dura para los jueces, porque incluso de lo que le conozco, porque ya he visto a Castro, tiene más poder en las manos, en los guantes y en los puños. Y lo de Tojil es aquello, estoy debutando y tengo que entrar con todo, pero me luce que no, su pegada no es tan fuerte como para lo que logró encajarle al rival y hacer más daño. Vamos a ver qué hacen estos señores. Vamos entonces al segundo episodio de este. Y no se hacen esperar los intercambios. Probaba ahí el Corcel, quien logra conectar a Tojil, a Tyson Tojil entre los golpes. Pero este Tyson Tojil también viene con injundia, dicen por ahí. Vamos a ver qué hacen el Corcel Castro ahora ganando espacios, tratando de golpear la zona media con éxito, con ese uppercut. Buenos, buenos intercambios. Este Tyson Tojil lo que sí tiene es una mandíbula de granito envidiable. Buena condición por parte de ambos. Cuidado, ahí pasaba cerca un volado de este de Quetzaltenango, que también tiene lo suyo. Probaba ahí nuevamente, lo pone contra las cuerdas y probaba esa combinación estos señores. A duras penas vamos en el segundo episodio, probaba otra vez si Castro logra conectar. Y a Toma Tojil saliendo, buenas combinaciones, buenos golpes ahí de cruzados, bien pensados. Uy, 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 ese volado sí que llevaba furia, pero se pierde en la nada. Vamos a ver qué más hacen estos señores. Prueba ahora en combinación el Corcel Castro. Tyson Tojil ahora yendo hacia adelante, buscando la pelea. Y logra descifrar los espacios a este Corcel Castro contra este Tyson que lo quiere arrancar la cabeza de un golpe. Prueba nuevamente y logra encontrar los espacios entre las combinaciones. ¿Qué le parece la pelea, mi querido Gustavo? Realmente ahora encontró en la distancia corta y la media distancia. Está penetrando casi todos los golpes de un porcentaje muy alto en el caso del Corcelito. Y ahora sí falló en el Loper, pero ya el ímpetu no lo ha perdido. Pero la continuidad de golpes de Tojil ya ha mermado con el avance del asalto. Sí, sí, desgasta bastante. Está recibiendo esos golpes muy rápidos por parte del Corcel Castro. Quien prueba nuevamente le aguanta la metralla porque este Tojil sí que va para adelante, pero con todo vino a pelear este señor. No vino a pasear. Vamos a ver qué hacen nuevamente. Ahora Castro lograba colar una derecha ahí entre las combinaciones. Probaba nuevamente ahora con la izquierda. Tyson Tojil aguanta. Este señor tiene mandíbula de granito. Se traga a otra izquierda nuevamente. Buen movimiento de cintura por parte del Corcel Castro, quien está mostrando bastante habilidad boxística. Ahora sí le responde Tojil. Y buen intercambio. Otra vez es izquierda. Prueban estos señores. Ahí prueba ahora la zona media. Tojil ahora yendo hacia atrás. Está cambiando un poco la dinámica de la pelea. Vamos a ver qué más hacen estos señores. Moviendo el torso este señor. Tyson Tojil tratando de cortarle los espacios y de conectar a el Corcel Castro, que también trae lo suyo. Vienen fuerte estos muchachos. Vamos a ver qué más hacen aquí esta noche, en esta cartelera tan bonita que tenemos aquí, a través de la señal de Claro Sports. Vamos a ver qué hacen estos señores acá. Prueba nuevamente. Ahora sí lo estaba queriendo medir este Tyson Tojil. Y estos muchachos, pues vamos a ver qué hacen. Probaba ahora nuevamente. Se emociona el público. 10 segundos para que se acabe este episodio. Y tenemos a la gente conectada. Viendo aquí la pelea. Apoyando prueba ahora el Corcel. Quien le está dando de lo suyo. Y se terminó. El campanazo salvó a Tyson Tojil de irse a la lona. ¿Qué le parece, mi querido Gustavo? Realmente emocionado el tiburón. Y Héctor Garriol en la otra esquina, porque ya fue precisión y calidad de golpeo. Y el segundo asalto, pues una inclinación notoria. Chiquitito, pero picón. Se podría decir el caso de Corcel Castro. Así es. Exactamente, bien dicho. Queremos. Sí, dígame, dígame. Y al final, ya no sintió los recios, sino los tupidos, porque se le vino encima. Y el porcentaje, repito, de efectividad en cuanto a conectar golpes, muy bien. Ya estamos a la mitad del combate. Si es que esto llega hasta el final de los cuatro pactados. Ahí nos están tirando en producción los replays. Queremos mandar saludos a los que están conectados ya a través del Facebook. Saludos a Josh Pérez, a Boxeo de Campeones, Monterola. Ahí a Liguán Alvarado y a toda la gente. Y a todos los que están viendo esta señal. Aquí, muchas gracias por compartir con nosotros. Nos vamos entonces a la segunda mitad de este combate. Al tercer round. Y nos vamos a los golpes, les dice Hélder Arriaga. El tercero, ahí entre las cuerdas. Vamos a ver qué hacen. Se plantan en el centro del ring a probar con jabs. El corcel tira buenas combinaciones. Tyson Tojil tratando de aguantarle ahora las embestidas al corcel. Vamos a ver qué hacen estos señores. Probaba ahora en la zona media fuertemente. Y lo logra conectar dos veces con dos cruzados. Logrando colar otra vez los golpes entre las combinaciones de Tyson Tojil. Muy buen movimiento. Impresionante, diría yo, el movimiento de torso que tiene este corcel Castro. Vamos a ver qué hacen estos señores. Tyson Tojil también trae lo suyo. Viene bien preparado. Se ven fuertes. Pero el boxeo es boxeo y es combinación. Vamos a ver qué hacen. Probaba la zona media. Ahora el de Quetzaltenango. Y lo encuentra con la izquierda. El corcel Castro nuevamente. Prueba otra vez. Y logra ahí rozar. Y ahora sí lo conecta con la derecha. Tyson Tojil. Pues todavía quiere lo suyo. Está yendo para atrás. A ver qué hace estos dos señores. Prueba otra vez con ese volado. Que se lleva muy bien. También con movimiento de cintura. Ahí agachando el cuerpo. El corcel Castro. Vemos a Tyson Tojil. Todavía se ve entero. Este señor ha recibido castigo. Pero todavía tiene ahí pólvora. En esos puños. Vamos a ver qué hacen. Probaba ahí nuevamente con ese cruzado. Que choca en la guardia del corcel Castro. Vamos a ver qué hacen estos muchachos. Ahora los intercambios. Vemos que ya pues disminuyó un poco la cantidad de golpes. En esto ya se empieza a notar el cansancio. Están dando un buen espectáculo. Vamos a ver qué hacen. Porque en cualquier momento. Pues revientan combinaciones. Y me callan la boca estos señores a mí. ¿Qué le parece la acción mi querido Gustavo? Pues. Como se ve en la materia. Con el protector afuera prácticamente. En el caso de Tojil. Mucho más sudado. O sea está aquello. A ver físicamente cómo responde. Su iniciativa es menor en cuanto a la constancia. Y a ver si tiene novia. Porque casi todo le llega a la cara. A ver cómo lo regresa. El corcel. Vamos a ver qué pasa entonces. Buenas combinaciones. Estamos viendo ahorita buenos intercambios. Estos muchachos pues ya se están atreviendo a más. Vemos ahí al corcel Castro. Ir hacia adelante. Ahora esto. Gil quien está. Pues con la espalda contra las cuerdas. Pero también es más grande. Y hace uso pues de sus motos. Que le regaló naturaleza. Mayor alcance y mayor peso. Pero el corcel también le aguanta. Y se planta a intercambiar con él. Vamos a ver qué pasa aquí. Se apoya de las cuerdas el corcel. Y sale por un costado. Ante Tyson Tojil que le está tratando de cortar el ring. Que se quiere que se planten intercambiar estos dos señores. Vamos a ver qué hacen. Probaba ahí con ese volado de derecha. Pero hábilmente el corcel se agacha. Y ahora logra conectar otra izquierda. Nuevamente va en combinación. Está encontrándole en la reposta el corcel Castro a este señor. A Tyson Tojil. Vamos a ver qué hacen estos muchachos. Ahora aquí probaba otra vez con esa fuerte derecha. El de Quetzaltenango le quiere arrancar la cabeza al corcelito. De una de esos derechazos. Lo logra encontrar nuevamente. Y vamos a ver qué hacen estos señores. Muy buenos movimientos de defensa por parte del corcel. Y se terminó el tercero de este combate. ¿Qué le parece la acción, mi querido Gustavo? Realmente eso que hayan chocado los guantes. Muy bien porque se están dando. Pero definitivamente aquello de más certero. Más golpes a la larga que han llegado a la zona. Que tiene que contar para los jueces el caso del corcel Castro. Pero bien para hacer un debut. Realmente tiene recursos en el caso de Tojil. El hombre ahí del barrio Telmaquistán. Aquí son famosas las telmas. Bueno. Ahí está entonces ya definitivamente la posibilidad de... Bueno, ya están trabajando las fosas nasales ahí en el caso de Tojil. Aparte que ya no está con nariz, digamos, griega. Perfil griego, sino... Es nariz de boxeador definitivamente. Perfil clásico. Claro, estamos viendo ahí buenas repeticiones que nos están tirando producción. Vemos a la chica anunciar ahí el cuarto episodio. El último de esta pelea. Saludos a todos los que nos están viendo. A Henry Morales, a Josh Pérez, a Sara Ochoa. También andaba por ahí el demonio de Misco. Y Fabián Aguilar, el pepino. Todos los que nos están viendo aquí los estamos nosotros saludando. Fuerte abrazo. Nos vamos al último episodio de esta pelea. Y ya nos vamos a los golpes. No se hacen esperar después del abrazo. Logra conectar ahí Tyson. Y vamos a ver qué hacen. Ahora sí el corcel está en problemas. Le logró conectar uno de esos fuertes derechazos que lo ha estado buscando. Ahora abraza el corcel Castro. Pues para aprovechar. Ahí sí que le toca. Lo puso mal con esa derecha Tyson Tojil. Y es el recurso que utilizó el corcel. Pues tiene que esperar a que se le pase, ¿no? ¿Qué le parece? No, es que salió con más ímpeto que la pelea. Entonces se tomó la pausa con el amarre. Y sigue la iniciativa. Incluso atendiendo a su esquina. Porque se notó de ir por todas. Pero ahora ya tiene la respuesta otra vez de Castro. Más preciso en el golpeo. A llegar a la zona sobre todo alta. Y adiós el protector. Probaba ahí nuevamente. Y vamos a ver qué pasa. Escupió el bucol este señor. Que se detenga el reloj. Dice, manda a la esquina y rápidamente. Vemos ahí al Cherokee Macario asistiendo. Pues al sublugareño ahí de Quetzaltenango. Estos muchachos. Al Cherokee Macario y a su hermano Leslie. Que están ahí. Vamos. Ahí va la acción. El corcel contra las cuerdas. Y este Tyson Tojil que tiene lo suyo también. Y no lo quiere dejar salir. Vamos a ver qué hacen estos señores. Ahora es el corcel quien le da la vuelta. Y vamos a ver qué hacen nuevamente. Prueban estos señores. Probaba ahora con la izquierda el corcel. Ahí lo conecta. Ahí en una seguidilla de golpes. Maravillosa. Le pone las pies a trastadear. Pero este Tyson sí que tiene mandíbula de granito. Y se traga esos golpes. Y sigue con la metralla. Vemos al corcel también ahí. Que ya recibió su par de golpes. Y estos. Pues se ganó el respeto también. De este señor de Quetzaltenango. Muy bonito encuentro que estamos viendo esta noche. Ahí desde Quiché. Contra Quetzaltenango. El de Zacapulas. Contra el de Telma Quishtán. En la zona 1 de Xela. Buena izquierda por parte del corcel. Ahora la derecha. Y nuevamente lo madruga. Vamos a ver qué hacen. Lo pone mal. Pero este Tyson Tojil no se quiere caer. Quiere terminar la pelea de pie. Vamos a ver qué hacen estos señores. Qué valiente. Qué valiente. Este de Quetzaltenango. Que está tragando metralla. Y aguantando esos golpazos que tira. El corcel Castro. Quien ahora se parapeta ahí. Y aguanta la metralla de Tyson Tojil. Que le quiere arrancar la cabeza. También ataca la zona media. Qué buena acción que estamos viendo acá. Esta noche. En la Rambla 10. En la arena Apex. Probaba ahora la derecha. Ya se hace notar el cansancio de estos muchachos. Parece que se va a terminar de pie esta pelea. Vimos buenos intercambios. Y nuevamente el corcel Castro. Probaba. Golpea la humanidad. De Tyson Tojil. Pero la sigue aguantando. Este señor sí que tiene capacidad de asimilar golpes. Otra izquierda. Prueba ahora. Nuevamente. Todavía sigue. Prueba ahí con la derecha. Pero el corcel se agacha. Y la deja pasar. Ahora es con el jab. Con quien está tratando de hacer retroceder. Al corcel Castro. Prueba otra vez ahora. Tyson Tojil. Prueba nuevamente con la derecha. Pero le está aguantando este Jeremías. Sí que tiene mandíbula. Mientras que Jorge el corcel Castro. Pues haciendo de las suyas. Diez segundos para que se acabe esta pelea. Y vamos a ver que nos regalan. Si tratan de impresionar a los jueces. Y se terminó este combate. Bueno, formidable. La calidad boxística de corcel. La valentía del hombre de Shela. Y se gana la carretada de aplausos. Porque muy valiente. Recibió y recibió. Y aguantó. Yo digo que la decisión ya se va a reflejar en los apuntes de los jueces controlados ahí por Fernando Calderón. Está haciendo la sumatoria. Y sin necesidad de lo que es la calculadora. Sino para establecer lo que tendrá que ser. Y eso se va a oficializar ahí cuando levante la mano Mr. Arriaga del ganador. Que tendría que ser en el caso de el corcel o corcelito que es chiquito. A ver si viene después a la esquina a platicar acá con nosotros. Así que adelante Carlos. Vamos a esperar unos segunditos aquí en lo que van a dictaminar estos señores. Para ver el resultado de este combate. El primero de la novena entrega. Y la última de este año de la Liga Apex. Bueno damas y caballeros. Ya tengo en mis manos los resultados de este combate. El juez Eric Morales otorga una victoria de 39-37. Fernando Armas 40-36. Y Fernando Calderón 39-38. Para el ganador por decisión unánime. ¡Jorge El Corcel! ¡Jorge El Castro!